Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Se quedan 30 minutos para hacer otros sentidos en la televisión. Quédense, vamos a estar en Santiago del Estero, en La Madre de Ciudades, charlando sobre el turismo, las costumbres y las tradiciones. También vamos a estar en Mendoza, General Alvear, hablando de turismo con su gente. En Buenos Aires, en el Museo Evita, estuvo Patricia trabajando, hablando con su gente para conocer mucho más de la mujer del siglo. Vamos a estar en Tucumán, allí estuvo Patricia con Gabriela, trabajando en el Museo de la Pachamama, pero una maicha. Allí vamos a estar también. Todos estos lugares en este programa Sentidos. Empezamos en La Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Su turismo, su gente, su tradición. A ver, si pasa por mi provincia con tu familia, viajero, será que lindo es el río desde el puente y el carnetero. A ver, si es para mí, está ahí, a ver, a ver. Es cuna de mil recuerdos, de amores y de nostalgia, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. Santiago del Estero últimamente ha crecido muy mucho. Santiago del Estero en los distintos distritos. Las Termas, por supuesto, ha crecido más. Santiago, muchas edificaciones. En general, Santiago ha crecido. Y entre todos juntos, de poquito, vamos a seguir creciendo más. Y cada día brindamos eventos importantes. Tenemos tres eventos muy importantes el año. Seguro que el mundo dorado se besa con el rocío. Uno es la fiesta de la abuela de los Carabajal. El 17 de agosto es la fecha fija. Después tenemos la Salamanca en la banda. También que siempre se hace entre el 3, 4, 5, 6 de febrero. Y tenemos el mes de julio, que vivimos de fiesta y esperamos a todo el país. ¿Por qué? Porque es el año, es el mes a donde cumplimos año. Entonces, y estamos en temporada. A nosotros nos sale el sol y ya calentó el día. Puede hacer frío en todo el país, pero Santiago del Estero, si le salió el sol, tiene un poquito de calor. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace alegrar? A los viejos a patear, a los mudos la tralalean y los sordos se babean cuando la sienten tocar. Es tristeza, es alegría, es una danza en canción, es el alma de una región que evoca la tierra mía. Ella suave melodía que vive en el corazón. Su cuna, su cuna fue un humilde rancho. Un bombo la bautizó, un paisano la cantó con versos improvisados. Lo de Salabina reclamaba diciendo que allí nació. Ella nació como yo en el pago del Mistol, donde quema fuerte el sol, se pita cigarros en chalas, donde se canta... No hay que dejar de lado eso tan imponente que es la marcha de los bombos, ¿no? Espectacular, espectacular. Gente de todas... Doscientos o miles. No se puede decir, pero que cada día es un éxito más, sí. Todos los días es un éxito más. Santiago ha crecido en todos los ámbitos. ¿Quiénes son los que más se están eligiendo? Así invitamos a aquel que no ha elegido todavía como destino a conocer Santiago. ¿Quiénes son los que han sido visitantes? Argentinos, de Cuyo, de los porteños, ¿quiénes? En general, en general, como será el evento de la abuela de los Carabajal, es un evento que van de todas partes del país. Vienen uruguayos, vienen de distintos países de afuera también. A ver, hace falta dos o tres familias Carabajal más. Y ay, papá, Santiago está en número uno. Quiero dormirme debajo un cielo nublado, al pensar en tus ojitos vi todo el cielo estrellado. ¡Ántoma! Ya que hay manta de Andesoy, me he traído esta chacarera, pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera. La que falta, vamos para el lado de Suncho Corral, adentro. Una moda y en mi pago, qué moda más divertida, hacemos machas las viejas en medio de las comidas. Una moda y en mi pago, qué moda más divertida. Es la madre de Ciudad, ¿no? ¿Cuánta historia alberga cuando la Argentina se estaba haciendo a la vida? Y la verdad que sí, tiene sus años, es la mayor, la tenemos que respetar, pero también la tenemos que cuidar. La tenemos que cuidar con los turistas que lleguen, de que los atendamos bien, que seamos amables, que le brindemos todo lo que tengamos con el cariño que lo brinda el santiagueño. Porque la verdad que brinda mucho cariño, mucho afecto, y eso es muy importante. Y nos regala una chacarera siempre. Y los muchachos, la verdad, agarran un bombo y lo hacen un chicle. A ver, si pasa por mi provincia con tu familia viajero, será que lindo es el frío de donde el puente y el carnet tengo. Es luna de mi recuerdo de amores y de nostalgia, corazón entrelazado, entre Santiago y La Banda. Está bueno tomar decisiones que te ponen en movimiento, que te hacen escuchar y mirar distinto. Que te conectan con el otro. Está bueno llegar a lugares nuevos, de esos que nunca viste. Y ahora nos vamos a la provincia de Mendoza, allí en el Departamento General Alvear. Reconocemos más de ese turismo, del agroturismo, de los avances de esta ciudad ubicada en el sur de la provincia de Mendoza. Porque estuvimos allí con su gente y te trajimos esto. Mendoza Mendoza Turísticamente, Albert, arranca, camina... Bien, bien, Albert, un abrazo de camino. Tenemos varias rutas que pasan por el departamento. Tenemos varias provincias vecinas. Tenemos San Luis, tenemos La Pampa, tenemos Neuquén. Estamos trabajando muy fuerte por intermedio de la provincia y la dirección de turismo provincial. Es decir, el ente de turismo provincial, que es nuevo, ya eso se ha descentralizado. Tenemos una oficina en San Rafael con una persona encargada de todo lo que es turismo. Y estamos trabajando con una nueva marca a nivel provincial y a nivel internacional con nuestro vecino país de Chile. Tendí mi corazón y los perdiste, me lastimaste cuando me mentiste, y arriba el cielo, y abajo el mar, y los arcángeles me vienen a buscar. Ruta 188 Ruta 188, que es la ruta que nos conecta con Malargue, y de ahí nos podemos conectar con el Paso Pehuenchi, y de ahí con Chile-Talca. Viniendo inclusive de la zona este de la ruta. Exactamente. Eso va a ser un corredor bioceánico. En los momentos que no se pueda transitar lo que es el Paso Libertadores, se va a transitar este otro paso. Estamos trabajando fuertemente en promociones turísticas en lo que es Chile, en la zona toda de Talca, y en los departamentos vecinos que tienen ellos, como para que tengamos influencia turística en nuestra zona, en lo que es Malargue, San Rafael y General Alvear. Desde que todo terminó, me siento cada vez mejor. Fue tanto el tiempo que pasó, y el fuego se apagó, y un día el techo se rajó. ¡Como el tiempo que pasó! 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 Sabemos que los chilenos por ahí buscan otro tipo de turismo, diferente al que buscan la gente de Buenos Aires o el resto de la Argentina. Ellos buscan buena gastronomía, buenos vinos y fiestas. Entonces ahora estamos trabajando fuerte con la dirección de turismo, tenemos muchas bodegas premiadas, son muchas y te las enumero a todas, no quiero quedar con alguna que me vaya a olvidar, pero nosotros tenemos muy buenas marcas y muy buenos vinos. La locura voy a cometer, tenés tu amor, yo ya lo sé, dejándote, nunca te voy a volver a ver, el tiempo es hoy, mañana fue. Nosotros acá en General Verde estamos desarrollando un turismo agrícola, un turismo bodeguero, un turismo de caminos del vino, un turismo que visiten la gente a muchos artesanos que tenemos, que están trabajando muy bien en lo que es la miel, tenemos artesanos que están trabajando en lo que es, por ejemplo, cerveza casera, bodegas pequeñas, bodegas artesanales que tenemos. Tenemos artesanos que hacen todo lo que tiene que ver con golosinas, usando ciruela, fruta seca, bueno, en eso se trabaja muy firme, hemos hecho tres recorridos, es decir, tres caminos turísticos por diferentes lugares de General Alvear. Nosotros tenemos un río que es el río Atuelo, es un río muy bello, a la margen de ese río, bueno, hay una famosa historia de Bairoleto, que muchos lo saben, entonces pueden venir, recorrer donde están las ruinas de esa casa donde él falleció, pueden venir a encontrarse a la orilla del río, lugares muy bellos, con playas, tenemos clubes en los cuales no solo se hace parte deportiva, sino que se hace una parte social importante, tienen sus playas, es un río muy lindo el Atuelo y muy bello. También tenemos algunas lagunas donde ellos pueden visitar y pasarla muy bien realmente y tenemos muy buena hotelería, muy buenas bodegas y muy buenos campos, así que el que quieran visitar y la mejor carne, acá es muy tranquilo, pueden venir a descansar, no se van a encontrar mucha gente amontonada en algunos lugares, entonces... Para descansar. Es para descansar. Hotel Edelweiss, su próxima estadía en Villa General Belgrano, Edelweiss, de estilo nórdico alpino, un lugar ideal para disfrutar de la excelencia, confort y caridez. Avenida Ojo de Agua, 295, Villa General Belgrano, Córdoba. Nos vamos al Jardín de la República, a Tucumán, pero en Amaicha visitamos el museo que tienen allí nuestros amigos aborígenes, aquellos pueblos originarios que montaron su propio museo y te trajimos esto porque estuvo allí Patricia y Gabriela trabajando. Es tan difícil de comprender que a pesar de estar ahora aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar, debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burbino. Hoy nosotros vamos a recorrer toda esta casa que en principio funcionó como hogar de tránsito. Así es, esta casa fue un hogar de tránsito que, digamos, la casa en sí, perdón, la compró la Fundación Eva Perón para hacer el hogar de tránsito exclusivo para mujeres que podían tener hijos, madres solteras. Y la Fundación le compra esta casa a una familia española terrateniente y lo que hace acá es albergar a estas mujeres con sus hijos y darle la asistencia social y darles tanto la contención espiritual y material. Las gloriosas vanguardias de la patria, las que están presentes hoy porque han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad la encontraron excedentes, teniendo al secretario que no difiende la nada. Aplausos Ustedes apenas ingresan al museo van a encontrarse con un hall maravilloso como lo es todo el edificio y van a ir pasando sala por sala una etapa de Eva, una etapa de Eva como por ejemplo decirles la parte de infancia con objetos que acompañan cada sala, también con obviamente fotografías, videos, van a pasar por actriz, el casamiento, 17 de octubre, van a pasar por primera dama, voto, así sucesivamente hasta llegar al episodio final, una figura que falleció con 33 años, muy joven, que se convirtió en esta leyenda para todos nosotros. Perón, Evita y el movimiento periodista como tal, permanece prohibido en la Argentina durante 18 años. En ese transcurso, en ese lapso de tiempo de 18 años, esta casa va a ser expropiada por el gobierno militar, o sea que deja de funcionar como hogar de tránsito y va a tener diversas funciones hasta que luego va a permanecer unos cuantos años abandonada. Contame, ¿cómo ha sido el trabajo de reconstrucción? Porque también acompaña, ambienta a los momentos que se recrean con mobiliarios, con objetos, con vestidos. Bueno, esa ayuda, ¿no? Es desde la familia que hace el préstamo para poder mostrar los objetos personales como vestidos, los zapatos, que es verdad, a una gran parte le llama la atención porque se vestía muy bien. Un icono también en la moda. Y después también por donaciones de público general que nos han donado, como decirle, las muñecas, trencitos y todas las historias que tienen a través de esos objetos. Personas que tuvieron la oportunidad y de conocer a Eva y a Perón y de haber recibido ese juguete para un día de niño, para el día de reyes. Entonces ellos nos contaron sus historias y nos dejan a nosotros contar esas historias también. Voluntariamente se acercan y lo dejan a disposición para que la gente pueda vivir también ese momento. Exacto. Entonces ahí también el equipo de museografía, museología, ven en dónde lo ponen, con qué luz, con qué colores. Ahí están sus cabezas brillantes. Como la cocina también. Exacto. La cocina también es un atractivo muy lindo porque se recrea la cocina del hogar de tránsito, pero obviamente no estaba en donde se encuentra hoy. Y ahí, bueno, desde los guías también el trabajo de hacerle vivir a las personas que están recorriendo cómo fue este lugar y los que nos deja de enseñanza ese objeto también. Oiganos humildes en patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la universidad. Y por eso la victoria será nuestra y tendremos que alcanzarla tarde o temprano, fuese lo que fuese y caiga sin caiga. Es decir una sola cosa, estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no les llegaré a estar por mi caluz, ayuden a Perón. Y digan fieles hasta ahora con Perón, yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el estudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino de Perón es de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. ¡Gracias! Si compras robado, sos cómplice. Gobierno de Mendoza Hablamos de Eva Perón, de la mujer del siglo, porque ella tiene su museo en Capital Federal. Eva Perón, el Museo Evita, en Buenos Aires. Allí estuvo Patricia, mirá. La Pachamama, digamos, como misión del mundo andino, comprende mucho. Muchos conceptos, porque está ligado a lo que es vivir diario de una persona, con la siembra, con la cacería, con la lluvia, con las cosechas. Es decir, abarca todo el aspecto que podría abarcar dentro de lo que es un panteón de los dioses, ¿no es cierto? Entonces la Pachamama en todos los andes, desde ahora hay una celebración y después otra celebración también se hace en el mes de febrero, sobre todo en el antiplano. Este proyecto tiene, hasta la actualidad, tiene 10.000 metros cuadrados, donde tiene 4 o 5 salas de exposiciones, antropología, geología, tapices, pintura. Y su realización llevó 10 años. Y en los últimos 3 años estuvimos trabajando 150 personas sin descanso durante los últimos 3 años para lograr realizar este proyecto. Ya que la característica que tiene este proyecto es, dentro de la arquitectura, es una arquitectura orgánica, es una arquitectura paisajística. Y en los últimos 3 años. Pero cuando se va a plasmar dentro de un espacio como el que se han diseñado, los grandes murales alegóricos en nuestra cultura, bueno, tiene un sinnúmero de situaciones, ¿no? De elegir las piedras de distintos colores, elegir exactamente dónde va a ir el mural. Y después, por supuesto, todos los maestros que me acompañan, pincando las piedras para que realmente puedan interpretar lo que yo estoy queriendo expresar, ¿no es cierto? Bueno, felicitaciones por toda esta gran obra que, bueno, duró años, como bien lo dije. Y que también detrás de este gran proyecto hay otros artistas que te han acompañado. Bueno, muchas gracias y bueno, muchas gracias a su audiencia. Y sobre todo, un pequeño mensaje para todos los artistas, digamos así, de los pueblos originarios, de los collas o indígenas. Hay que atreverse a sacar desde el subsuelo a nuestra cultura, hay que expresarla, ¿no es cierto? Con valentía, con una propuesta seria, porque a este país le está haciendo mucha falta fortalecer las raíces para que terminemos siendo un país grande con raíces profundas. Amigos de Sentidos, amigos de la televisión, gracias por haber estado frente a la pantalla. En una semana volvemos. Chau, pasenla lindo. ¡Gracias! 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 Gracias.